LUCÍA MÉNDEZ ESTÁ POR CUMPLIR 50 AÑOS DE CARRER ARTÍSTICA Y NOS CUENTA QUE SIN SABERLO UNA VEZ LE CANTÓ A UNO DE ESOS JEFES DEL NARCO. SIN DARME CUANTE UNA SOLA VEZ, FUE QUE CANTÉ PARA ALGUIEN, QUE NO VOY A DECIR EL NOMBRE, PERO SÍ UNA VEZ, SALÍ AL ESCENARIO Y ESTABA TODO UN PERSONAJE AHÍ SENTADO DEL NARCOTRAFICO, MUY IMPORTANTÍSIMO, Y YO SENTÍ QUE ME DESMAYABA, QUE SE ME IBA EL AIRE Y TODO, PERO AFORTUNADAMENTE NO PASÓ NADA, TODO FUE NORMAL, TRANQUILO, PORQUE MUCHAS VECES NO SABES QUÉN TE CONTRATA, NO SABES QUÉN ES, Y ERA UNA EMPRESA PERFECTAMENTE ALINEADA, INVESTIGADA POR MI MADRE, QUE EN ESE MOMENTO LLEVÓ A MI MADRE LA CARRERA. ESO SÍ, LUCÍA ASEGURA QUE NINGUNO DE ESOS PERSONAJES JAMÁS SE ACERCARON A ELA PARA ENAMORARLA, NI NADA POR EL ESTILO. NO, YO CREO QUE NO ERA SU TIPO, PORQUE NO, NO, LA VERDAD NO ME, NUNCA PASÓ, NUNCA ME SUCEDÓ, NO, NUNCA, 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 NUNCA. CAMBIANDO DE TEMA, NOS CONTÓ QUE LA EXPERIENCIA DE VER A NUESTRA CARMELITA SALINAS POSTRADA EN UN HOSPITAL REPENTINAMENTE, LA HIZO REFLECCIONAR Y TENER SUS COSAS EN ORDEN, INCLUSO UNA CARTA DE VOLUNTAD ANTICIPADA. YO YA LA TENGO FIRMADA, VOLUNTAD ANTICIPADA, YO YA LA TENGO. PORQUE NO QUIERO QUE ME TENGAN CONECTADA SI YA NO TENGO REMEDIO, NO QUIERO, O SEA, TAMPOCO ME QUIERO MORIR, NI QUE LO VEAN TAN MAL, NO, PERO NO ESTOY HABLANDO DE CARMEL, ESTOY HABLANDO DE MÍ, VOLUNTAD ANTICIPADA YA LA FIRMÉ, Y YO LE DIJE A MI HIJO SI UN DÍA ME VES HIJO QUE ESTOY MUY MAL Y QUE YA NO HAY REMEDIO, NO ME TENGAS CONECTADA. TENGO QUE ES UNA TENGO, DEJAMOS SEA, HASTA CUANDO? DEJAME IR. LOCÍA DESDE HACE TIEMPO TIENE SU TESTAMENTO PERO EN ESTOS DIAS HARÁ ALGUNAS MODIFICACIONES. TODO, MI TESTAMENTO, LO QUE QUIERO PARA MI HIJO, LO QUE QUIERO PARA MI HERMANA, MI HERMANO, SI ES QUE YO ME VOY ANTES QUE ELLOS. MI NIETA, OBVIAMENTE, QUE YA LA SEMANA QUE TENEMOS UNA CITA CON EL LOTARIO PARA PONER COSAS PARA VICTORIA, QUE ES ALGO REALMENTE MUY GRANDE PARA MÍ. TANTA ES LA REFLEXIÓN EN LUCÍA QUE ASEGURA DE ENCONTRARSE A VERÓNICA CASTRO LA SALUDARÍA CON CARIÑO, PERO NO TODAS CORREN CON LA MISMA SUERTE. YO NO TENGO RENCOR EN MI VIDA, NI BRONCAS CON NADIE, Y MUCHO MENOS CON ELLA. HABLANDO DE PERDÓN, ¿LE OTORGARÍAS ALGUN DÍAL PERDONE A MADONNA? NO, PUES SE VA A ESTAR DIFISTO QUE LA PERDONE, FÍJATE. A ESA SÍ NO LA VOY A PERDONAR. AÚN TE QUIERA MADONNA? YO NO ENTENDÍ, ¿QUÉ ES LO QUE LE PASABA CON MADONNA? DICE QUE NO. TENEMOS QUE INVITAR A LUCÍA PORQUE NO LA HAMOS VISTO HACE AÑOS. HACE RATO, RAULI. SÍ, LA PANDEMIA NOS HA ATRASADO CON ESTAS VISITAS DE LOS ARTISTAS, PERO BUENO.